Os presentamos el monitor de actividad diaria Shine de Misfit, un exclusivo gadget deportivo y también para mantener nuestro estado de salud controlando toda la actividad diaria como son nuestros pasos, la distancia recorrida, las calorías quemadas, etcétera y todo como veis de una manera muy exclusiva y elegante. Está fabricada en aluminio aeronáutico y simplemente veis como es este circulito en el cual vamos a encontrar incluso también un reloj y el sensor que recogerá todos los pasos calculando con el movimiento haciendo una estimación de las calorías quemadas y de nuestra distancia recorrida. Uno de los puntos remarcables es la autonomía, se alimenta por una pila que nos asegura cuatro meses de actividad. El pack incluye diferentes fundas para ponerlo por ejemplo en la solapa como veis con un imán quedará perfectamente fijo o también a modo pulsera como si fuera un reloj. Hay que asegurarse que la marca negra que marca 12 queda perfectamente alienada para que podamos ver la hora. Nos lo ponemos en la muñeca, hay que decir que tiene que ir perfectamente colocado haciendo contacto en nuestra piel para que consiga tener unas lecturas precisas. Para ver los datos tenemos que dar dos toques en su superficie. Lo primero que nos marcará será cómo llevamos la actividad del día respecto a los objetivos marcados y después nos marcará el reloj con estos indicadores luminosos led. Si descargamos la aplicación gratuita Shine de la App Store tendremos toda la posibilidad de configurar nuestro perfil etcétera. Veremos cómo podremos personalizar en ajustes todas las medidas y sincronizar por primera vez nuestro Shine. Pero vamos a ver lo que podemos conseguir ya que tenemos diferentes registros tomados de nuestra propia actividad. Primero de todo configuraremos mi Shine indicándole incluso si queremos ver el reloj como hemos visto antes o si queremos que primero se muestre el reloj antes que la actividad con respecto a nuestro objetivo diario. Aquí como veis con estos gráficos diarios vamos a ver si hemos conseguido nuestro objetivo o no y qué es lo que hemos alcanzado como por ejemplo logros. Como veis aquí tenemos toda la información. Para marcar los objetivos nos lo vamos a poder hacer también desde aquí. Tendremos puntos, no tendremos ni pasos ni distancia ni nada. Simplemente nos marcaremos una puntuación y como veis lo podremos ver cómo va cambiando la duración estimada para por ejemplo conseguir el objetivo nadando, corriendo, andando hasta que tengamos pues un objetivo realista. Hay que decir con Shine podemos incluso nadar porque está fabricado en un material resistente a hasta 100 metros sumergible en el agua. Veremos como todos los días como en este caso tenemos una gráfico de evolución y nos marca diferentes hitos. Aquí tendremos incluso los puntos que hemos conseguido y en este caso los logros respecto a este objetivo que nos habíamos marcado. Podremos verlo como decimos por días o por semanas viendo en estos cuadros toda la información recogida en la aplicación para que podamos analizarla posteriormente. Para sincronizar Shine de Misfit tan solo tendremos que ir a ajustes y aquí nos pedirá que coloquemos el dispositivo exactamente en el círculo de la pantalla. Con tan solo tocar la pantalla el dispositivo Shine comenzará a sincronizarse sin cables, sin conectividad, nada, simplemente colocándolo aquí. Este monitor de actividad lo tendréis disponible en Katwin.com